Voy a ser un lugar que es sagrado, junto con todas las cosas del universo. Hago esto para que tú vivas, para que mi pueblo y tu pueblo vivan. La poesía para mí ha sido una forma de poder en principio compartirla a mis hijos. Y por eso hago humo sagrado, para que todos los pueblos te miren y en todo el universo se alegrarán. Las tecnologías que nos ofrecen el mundo externo, el mundo moderno, el internet, el celular, todo este tipo de medios de comunicación nos han permitido estar en un permanente contacto con otros pueblos del mundo. La tecnología llegó para quedarse en las comunidades indígenas y son hoy parte de su vida diaria. Así construimos una sociedad con igualdad de oportunidades. El arte indígena no solamente debe verse como esa reducción a una artesanía, sino que es una expresión de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu. Yo siempre he considerado que es la forma natural de las escrituras de nuestros pueblos, que a través de estas redes de comunicación, a través de esas tecnologías, se han podido dar a conocer y vamos acercándonos más a profundidad lo que estamos haciendo nuestros pueblos indígenas. Me siento incluida dentro de la tecnología, de estas herramientas tecnológicas, porque me han servido para estar dentro de este mundo, de estar a la vanguardia de los procesos. Que la misma sociedad nos va exigiendo y que si uno quiere llegar, cruzar fronteras, es casi inevitable no utilizar estas herramientas. Esto ha sido algo muy, muy, muy importante y muy valioso, pero personalmente pienso que no hemos perdido el tiempo.